¿Qué modificaciones hay que hacer a eso? 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 No dos a cuatro veces como ocurrió en el hemisferio norte, pero semejante al PIB, y eso muy probablemente por el efecto vacuna que está logrando mantener apretado bajo control sin que se nos desmadre, perdón, usando una palabra coloquial, la pandemia, pero que exige de todos aún un esfuerzo, estamos cansados, conversábamos antes, un esfuerzo aún importante para lograr mantener esto bajo un control que sea llevable. Bueno, justamente usted hace unos días decía que si no tuviéramos el proceso de vacunación tan avanzado, la cifra de contagios diarios podría haber fácil superado hasta los 25.000 casos. Claro, si uno hace extrapolaciones, entonces son extrapolaciones que hay que hacerlas con cautela, por cierto, pero es importante poner las cosas más o menos en contexto, porque es cierto, estamos en una situación muy difícil, estamos cansados y uno dice hasta cuándo, pero siempre hay que mirar la otra cara, ¿cómo estaríamos si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho como país en cuanto especialmente a vacunación? Y si uno simplemente hace una extrapolación de lo que ocurrió en Europa, con el segundo PIB, que fue dos a cuatro veces, en algunos lugares incluso más, pero también tuvieron PIB iniciales muy bajos por algunos controles muy intensos, pero hasta dos a cuatro veces, lo que fue el primero, podríamos estar hablando, ¿no es cierto?, entre 15 y 25.000 casos diarios en el peor momento de este segundo brote otoño-invierno, que estaríamos llegando ahí ahora, más o menos junio, pero todavía queda junio y algo de julio, por eso todavía hay que aguantar. Si uno mira a Argentina, si uno mira a Colombia, son países que aún testeando menos y sacando las tasas por habitante, tienen cerca de dos a tres veces, especialmente Argentina, que ha tenido hasta 40.000 casos diarios, siendo un país el doble de Chile, más o menos. Eso equivale a alrededor de 20.000 casos diarios en nuestro país. Muy a grueso modo, pero es importante tener la perspectiva, y no para hacer comparaciones odiosas, sino que para ir viendo un poco cómo se está comportando la pandemia en nuestro país y qué impacto están teniendo muy probablemente las medidas que se están implementando. Justamente tratando de dimensionar la magnitud de cómo estamos enfrentando esta nueva ola, quedan importantes mirar los nuevos casos de contagio y también las hospitalizaciones, porque una de las apuestas, como decía, justamente, incluso contagiándonos, si ya tenemos las dos dos y han pasado un par de semanas, podríamos incluso no tener síntomas o al menos no hospitalizarnos. Deberíamos ver ese efecto sí reflejado en las UCI, pero están llenas. Bueno, Bárbara, justamente, si uno analiza la situación de la UCI en este momento, en cuanto a las personas que están cayendo en la UCI, y las miramos en las imágenes, ¿no? Se tienden a tapar y mostrar poco la imagen. Yo digo, ojalá se mostrara más. Para eso hay que pedir permiso, obviamente, a las personas, pero para ver cómo están postrados en esas camas, incubados, luchando por sus vías, llenos de cables, ¿no es cierto?, llenos de catéteres, es realmente dramático y se sufre mucho y muchos que han conseguido. Si uno mira quienes entraban en nuestra UCI, estaban bordeados, no sé, también, en forma muy importante, copando nuestra UCI el año pasado, el péndulo o la curva se concentra en los mayores 50 años, 50, 60, 70. Si uno ve la curva de la última semana, la verdad es interesante, porque no es que hayan dejado, ojo, no es que hayan dejado de estar los adultos entre 50 y 60, 60 y 70. Todavía hay. Lo que pasa es que la curva ahora cambia, y uno ve más o menos una misma proporción de personas menores de 40, alrededor de 600 a la semana, entre 600 y 700. Entre 600 y 700 personas, entre 40 y 50. Entre 600 y 700, entre 60 y 70. Los menores de 70 son como 400. Ahí hay una disminución importante. Entonces, ¿cuál es la lectura que uno tiene ahí? Primero, están entrando muchos más jóvenes que no entraron en la primera ola. Eran muy poquitos los jóvenes que estaban en la UCI. Ahora están entrando más. En números absolutos están entrando más, no solo en proporción. Y muy probablemente tiene que ver, en parte, con la fatiga pandémica, porque se están relacionando más entre ellos, ya están haciendo más agrupaciones, están cansados, así que se están infectando más. Y puede tener que ver también en que está circulando la variante P1, que ya hay estudios que sugieren fuertemente que se asocia con una mayor probabilidad de caer en UCI. Y si uno se infecta con la variante P1, a que si se infectaba con el virus o la variante que estaba circulando el año pasado. Ahora, es muy importante decir también, Bárbara, que siguen habiendo un número importante de personas, adultos y adultos mayores, que dicho sea paso, son los que no solo la pasan igual de mal que los jóvenes, pero tienen mayor riesgo de morir, de no salir de la UCI. Y ahí, una mayoría de esas personas, sin lugar a dudas, son los que no se vacunaron o los que están aún con vacunación incompleta y se infectaron. Es importante también, pensando en los jóvenes, claro, la fatiga pandémica ya nos está afectando a todos en algún otro grado, pero el año pasado yo recuerdo perfecto que el mensaje comunicacional era muy claro, cuídate para cuidar a los adultos mayores, cuídate para cuidar a tu familia, a tus padres, a tus abuelos. En la medida que, incluso se ha celebrado y se ha comentado en todo el mundo, lo rápido que avanzamos en vacunar justamente a los adultos mayores, ¿puede ser que ahora la gente se quedó con ese mensaje? Bueno, si ya ellos están protegidos con la vacuna, ya no me tengo que cuidar tanto para cuidarlos a ellos. Hay, muy probablemente, son hipótesis, porque finalmente esto se responde con encuestas bien hechas, ¿no es cierto?, científicas y que permite, pero uno lo que puede visualizar es que, hay una fatiga pandémica global y probablemente se visualiza o se vive más fuertemente en los grupos más, entre comillas, más jóvenes, todo relativo en cuanto a juventud, pero en aquellos que se mueven, se mueven... Todos son jóvenes, se sabe. Sí, sí. Lo único viejo solo que tiene más edad que uno. En el fondo, son los que tienen mayor movilidad, también porque están en mayor actividad laboral, también tienen este concepto de mayor socialización, hemos visto estas fiestas, ¿no es cierto?, que son como quizás la punta del iceberg de lo que realmente ocurre, y no hay ninguna duda que son los factores de riesgo sustanciales, son las aglomeraciones de grupos de personas. Mientras más personas se agrupen, mayor el riesgo de infección, mientras más de esas personas no estén vacunadas con dosis completas, mayor el riesgo, va disminuyendo algo con dosis incompletas, pero muy poco, y va disminuyendo algo bastante si se hace afuera, pero todavía existe la idea, a lo mejor que si yo me junto a un restaurante con ocho o diez de mis compañeros a tomar cerveza en una mesa, estando al aire libre, yo estoy inmune a la posibilidad de infectarme, y no es así, porque basta tener la cercanía de un grupo alrededor de una mesa de diez personas donde estamos riendo, nos felices de la vida, ¿no es cierto?, y si hay uno o dos infectados ahí, están tirando virus al frente, al lado, y pueden estar infectando. Entonces, esos mensajes creo que tienen que ser importantes en el sentido de que tenemos que seguir cuidándonos, entendiendo que, y yo respaldo que hay que ir viendo cómo ir amalgamando la vacunación para ir también dando un sentido de realidad que no podemos seguir todos enclaustrados en cuarentenas completas luego de un año y medio, porque simplemente no es posible, por lo menos no en nuestro país. En el mundo oriental conversamos antes, probablemente sí, porque tiene otra manera de ser y vivir la libertad. Pero no es una predisposición, ¿tienen una renuncia a las libertades personales y ya como instarán en su forma de vida? No sé si renuncian, son más ascéticos, tienen otra filosofía, esos ya son temas nuevamente que escapan a mi ámbito, pero sí lograron demostrar que con medidas muy severas, restrictivas, mantenidas en tiempo, lograron poner la pandemia bajo control, aún sin la existencia de vacunas. Bueno, justamente se ha puesto ahí en duda, y no solo en Chile, en todo el mundo, la efectividad de las cuarentenas cuando ya son tan extensas, porque en un principio se pensaba, si es que eran, como decía usted, duras y cortas, podrían ser muy efectivas, pero cuando ya se extienden por tanto tiempo, la gente empieza a dejar de respetarlas. ¿Y qué pasa con el toque de queda también, que lo están cuestionando, a propósito de cómo avance el proceso de vacunación de los jóvenes? Yo creo que ahí lo importante, Bárbara, es no perderse en los conceptos, porque, y puntualizar bien de qué estamos hablando. La separación de las personas, claramente es una estrategia biomédica fundamental para mantener este virus bajo control. Eso es lo que hay que tratar de lograr, separarnos lo más posible, mientras haya circulación viral. Ahora la pregunta, ¿cuáles son las estrategias para lograr esa separación? La cuarentena, el toque de queda, apuntan a lograr esa separación, y efectivamente cuando uno ve los índices de movilidad como una evaluación indirecta de separación entre personas, las cuarentenas cuando se instalan, esto lo ha hecho muy bien el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y otros usando movilidad por teléfono celular, las cuarentenas cuando se implementan en el primer periodo bajan hasta un 40-45% la movilidad comparado al periodo anterior, y lentamente empieza a recuperarse la movilidad con el paso del tiempo. Eso significa que la medida cuarentena hecha en Chile, sin los controles, sin las fiscalizaciones, sin los militares, lo que usted quiera, hace que finalmente la medida cuarentena deje de ser efectiva. Lo que no significa que una cuarentena efectiva, si se ocurriera, no sería una medida muy importante para mantener el virus bajo control. Para ponerle un ejemplo, si realmente estuviéramos en una situación ya crítica, inmanejable, si estuviéramos llegando a esos casos de desbordes, de última cama, uno podría pensar en, nos guste o no nos guste, implementación de cuarentenas, pero un poquito más forzosa, que lamentablemente nos obligaría a todos a mantenernos dentro de nuestras casas, y muy probablemente eso tendría el efecto que se vio con las cuarentenas iniciales al cabo de dos semanas. Ahora, eso es nada más que un ejemplo de que las cuarentenas como medida, si se cumplen, surten efecto. Ahora, las cuarentenas que no se logran a esta altura por razones muy naturales, ya no cumplir, probablemente el concepto general ya no está sirviendo, y tenemos que ir evolucionando con las medidas que permitan mantener la pandemia razonablemente bajo control, mientras vacunamos, vacunamos y vacunamos, que finalmente va a ser la estrategia que yo llamo ya curativa, de alguna manera, para esta pandemia. Bueno, llama la atención muchas veces ver en prensa a personas en la calle que dicen, no, no hay nadie fiscalizando. Algo también de conciencia personal tenemos que tener, no solo porque no vaya a haber un escarabinero, un militar por cada uno de nosotros, vamos a terminar incumpliendo todas las restricciones, también tenemos que cuidarnos nosotros. Volviendo a las vacunas, el ISP podría valiar hoy una nueva, que sería la quinta aprobada en Chile, Janssen, ¿qué le parece? Además, que serían una pura dosis. Muy buena noticia, cada nueva vacuna que se aprueba y cada nueva vacuna que pueda llegar a nuestro país y que sirva para ir cumpliendo la vacunación de toda nuestra población es una muy buena noticia. Estas vacunas han sido evaluadas en los ensayos clínicos, la vacuna Janssen la que nos tocó evaluar al grupo nuestro en la Universidad de Chile junto con otros. Es una vacuna que no solo nuestro ensayo, sino que ya en el estudio multicéntrico internacional que ya está publicado con más de 40.000 personas, demuestra un muy buen perfil de seguridad y muestra una eficacia global con una dosis que está entre 60-70%, que es el piso que uno quiere para una vacuna mientras más mejor, obviamente, pero si con una dosis se está logrando eso, claramente es una muy buena adición al armamento para combatir este virus y en nuestro país ojalá que pueda también empezar a usarse, eso depende de las negociaciones. ¿Qué más nos puede, ustedes que trabajaron en estos estudios, qué más nos pueden contar de esa vacuna para quienes no la conocen hasta ahora? Bueno, la vacuna Janssen es otra de las vacunas de vector viral, la gente ya iba aprendiendo esto, que usa el adenovirus como un caballo de Troya, es maravilloso con nuestra población y aprendiendo biología y estadística y ensayos clínicos. es bueno tener una población más incluida también en conceptos biológicos. Entonces, esta vacuna usa un vector adenoviral, el adenovirus 26, que es inocuo y que lo utiliza para introducir el mRNA, el segmento genético de la proteína espiga del coronavirus, que es la que al echar en nuestras células esa materia genética en nuestras células produce la proteína y la presentan a las células del sistema inmune para que la reconozcan y entonces se activen y estén preparados cuando nos enfrentemos al virus de verdad. Determen que en ese sentido es parecida a la plataforma a la vacuna de Oxford-AstraZeneca y a la vacuna de CanSino que ya se están usando en nuestro país. Bueno, es interesante también ver cómo se van haciendo las estrategias de logística pensando en que las que sean de una dosis pueden llevarla y ya lo están haciendo con CanSino a lugares más alejados y en cuanto por ejemplo a los temas logísticos de esta vacuna ¿es difícil de almacenar? ¿Tiene alguna característica compleja o es simple? No, o sea, es condiciones estándar ¿no es cierto? Cadena de frío normal dicho sea de paso la vacuna Pfizer que era tan complejo inicialmente los menos 70 un Pfizer de menos 70 quienes trabajan en esas áreas en CanSino saben que son muy caros muy difíciles de obtener y toda la logística está al lado pero la vacuna Pfizer también ya hay estudios ya avanzados que muestran que puede bajarse esa exigencia a Pfizer normales también así que eso también son buenas noticias para la vacuna Pfizer y esta vacuna se maneja en las cadenas de frío normales de otra vacuna por lo cual nuestro programa nacional de inmunizaciones está muy muy bien parado Hay novedades respecto a lo que ha ocurrido con la vacuna AstraZeneca porque se autorizó se está vacunando mayoritariamente jóvenes hombres y se suspendió la utilización de esas dosis ¿qué pasa con los que ya tenían la primera por ejemplo y que no pudieron aspirar a la segunda? Bueno yo creo que hasta donde yo sé todavía se está esperando la resolución de la autoridad de la autoridad chilena para ver cuál va a ser la conducta en cuanto a la segunda dosis de quienes recibieron la primera y que corresponden al grupo que son menores de 45 años porque básicamente se dejó para mayores de 45 años si no me equivoco en general ahora hombre y mujer entonces la pregunta es ¿quién está en el grupo menor de 45 años y le falta la segunda dosis? ¿cómo avanzar con ello? Ahora es importante decir que el riesgo de trombosis trombopénica que se ha asociado a esta vacuna está siendo aún evaluado porque es tan baja la incidencia está en algún lugar entre unos 100.000 a unos 300.000 vacunados que es muy importante ese concepto y eso se acerca al riesgo natural que ocurra esa infección sin vacuna entonces dilucidar cuál es el efecto vacuna o cuál es la probabilidad que esa persona hubiera desarrollado eso aún sin vacuna es lo que a veces es difícil cuando algo ocurre en tan baja frecuencia pero el llamado a la calma estamos hablando de un caso que ni siquiera hay una certeza que pudiera tener relación o no pero es mejor prevenir y en ese caso se paralizó pero no porque sea un peligro eso es lo que yo trato de hacer claro aunque a veces es un poco latero tratar de explicar para que la gente más bien entienda no solamente no decirles sino que tratar de que la gente entienda de qué estamos hablando que de haber una asociación de la vacuna con trombosis es en un rango entre 1 a 100.000 a 1 a 300.000 vacunados para ponerlo en perspectiva el riesgo de morir en un accidente automobilístico en Chile donde mueren entre 1.500 y 2.000 personas al año es uno en 10.000 de la población más o menos entonces estamos hablando que es y es para ponerlo en perspectiva para entender más o menos no es exacto esa comparación pero es 10 veces menos riesgoso que tener un accidente automobilístico grave no es cierto que uno no anda pensando en eso pero sin lugar a duda eso hay que verlo y y entender que la recomendación oficial de todas las agencias internacionales es que esta vacuna el beneficio por lejos lejos supera el riesgo y que solamente aquellos que han tenido un evento severo en la primera dosis no se recomienda obviamente una segunda dosis porque puede haber una condición muy particular de esa persona contra esta vacuna una última cosa porque se está estudiando también cuánto dura la inmunidad que genera las vacunas y también se pone en duda qué tan efectivo puede ser esta inmunidad pensando en que van surgiendo nuevas variantes hoy día salud informada de 1200 casos de personas recontagiadas cómo lo ven ustedes cuándo podríamos tener también más novedades de eso eso está avanzando todavía está avanzando por un lado cómo va la inmunidad en personas vacunadas nosotros en la universidad de Chile con instituciones complejos estamos haciendo un estudio y con el ministerio de salud estamos haciendo un estudio mucha gente habrá visto que hay carritos que están tomando anticuerpos en diferentes partes del país y estamos tomando a varias miles de personas en el tiempo con diferentes periodos de vacunación y con diferentes vacunas de tal manera que estamos pudiendo ver un poco cuál es la curva de anticuerpos que va teniendo la población en el tiempo para ver si van cayendo ¿Tienen resultados preliminares? Estamos teniendo resultados preliminares que demuestran en general que tanto con Sinovac con Pfizer que son las dos vacunas que hemos hasta ahora evaluado porque había muy pocas AstraZeneca hay una primera respuesta después de las hay varias diferencias entre las dos vacunas pero después la segunda dosis con Sinovac se logra una respuesta en general de 75% de las personas respondiendo a este anticuerpo específico que es el del deíto que tiene sus imperfecciones por un 75% Pfizer arriba un 90% o sea hay poca duda que la vacuna Pfizer es más inmunogénica cosa que sabía ahora hemos ido siguiendo en el tiempo esos anticuerpos y se tiende a ver una leve caída de los anticuerpos con la vacuna CoronaVax ¿Qué significa esa caída de anticuerpos? no lo sabemos en exactitud pero se tiende a ver en cambio no se tiende a ver con la vacuna Pfizer o sea eso podría llevar a que eventualmente tuviéramos que avanzar en una tercera dosis por ejemplo si esto avanzara es muy preliminar exactamente yo creo que hay que ir evaluando la posibilidad de una tercera dosis y eso pero eso hay que hacer los ensayos clínicos y eso se están pensando ya ya en el mundo y también en nuestro país para ver si va a ser o no necesario pero estamos hablando de un refuerzo a la protección en ningún sentido y esto es muy importante para quienes estén escuchando el colocarse la vacuna ahora para protegerse especialmente en este periodo crítico es clave porque si hemos visto que se logra un muy buen nivel de protección al menos durante los 3-4 meses que hemos ido evaluando anticuerpos que pueda bajar un poquito después y hay que colocar nuevas dosis un poquito más adelante puede ser pero para protegerse ahora en este momento crítico es clave vacunarse nos quedamos con eso entonces un llamado a todos a que se vayan a vacunar muchas gracias Miguel por haber conversado con nosotros como siempre es muy interesante muchas gracias a ustedes Bárbara y siempre un gusto nos veremos pronto entonces para ver cómo sigue evolucionando la pandemia muchas gracias a todos quienes nos acompañan junto con la invitación a vacunarse sigan informándose junto a nosotros aquí en emol.com